Hola, ¿cómo están? Soy Eugenio Barker y hoy les traigo la canción Capullito de Alelí, popularizada por Caetano Veloso, pero su compositor es cubano y se llama Osvaldo Farrés. Vamos a arrancar con la canción, pero no sin antes pedirte que si no te suscribiste al canal, te suscribas, toque la campanita para enterarte de todas las novedades, le des mucho amor, le pongas dedito para arriba y me comentes acá abajo qué canción te gustaría aprender y si te sirve este canal para aprender a tocar el buquelele. Ahora sí, arrancamos con la canción Capullito de Alelí, que dice así. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le grinde mi pasión, mi que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer, a quien me ha dado mi querer, a quien cura el hijo de Alelí, mi delidad es la morir, por eso yo te canto a ti, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Dame tu aroma seduto y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión, y que le brinde mi pasión, porque tú eres la mujer, a quien me ha dado mi querer, a quien cura el hijo de Alelí, finalidad hasta morir, mi boca apoya a Alelí. Si tú supieras mi dolor, tú respondieras a mi amor, y te almaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien los ates Capullito de Alelí. Espero que les haya gustado la canción, la letra está acá abajo en la descripción, agárrala, imprimila, copiala y vení a cantar conmigo. Te mando un beso enorme. Adiós.